Nico, va a ir produciendo Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike y off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, hay fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que estás buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' qué provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Tarara, cuando le diga y pongo el tarara, tarara Tarara, está tan buena que nadie se anima a encararla Pero allá cuando entro yo, al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos, dime si quieres suave o violento En el Mercedes a doscientos, en cinco llego, tienes tu nombre en mi asiento Mami, escándalo, alma si te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta ser más difícil, pero como no, no puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor, porque temor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor, decime amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, 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 ah En el marcho, escuchando Fercho ¡Gracias! ¡Gracias!